Bueno, para continuar, una cosa distinta, el actor Víctor Hugo Ogas le quiere agrandir un homenaje a Víctor en dos patas. La primera con un poema de Neruda, España en el corazón, y la segunda con un monólogo extraído de la película de Miguel Letín, Dos son Isla 10, en la cual él interpretó a otro glorioso que es Salvador Allende. Víctor Hugo Ogas. Muy buenas tardes. Hoy me levanté muy temprano y decidí venir a dar mi homenaje a Víctor, y me encuentro con la presencia de la presidenta Michelle Bachelet, que no hizo una visita protocolar, estuvo harto rato, y tuvo una larga conversación con las personas de la fundación. Eso me agradó mucho, me gustó mucho. Ahora vamos con, del libro España en el corazón, el poema Explico algunas cosas. Preguntaréis, ¿y dónde están las lilas? ¿Y la metafísica cubierta de amapolas? ¿Y la lluvia que a menudo golpeaba sus palabras llenándolas de agujeros y pájaros? Os voy a contar todo lo que me pasa. Yo vivía en un barrio de Madrid, con campanas, con relojes, con árboles. Desde allí se veía el rostro seco de Castilla como un océano de cuero. Mi casa era llamada la casa de las flores, porque por todas partes se está llamando en Gerardos. Era una bella casa con perros y chiquillos. ¡Raúl, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Rafael? ¡Federico, ¿te acuerdas debajo de la tierra? ¿Te acuerdas de mi casa con balcones, en donde la luz de junio ahogaba flores en tu boca? ¡Ah, hermano, hermano! Todo eran grandes voces, sal de mercaderías, aglomeraciones de pan palpitante, mercado de mi barrio de Arguelles con su estatua como un tintero pálido entre las merluzas. El aceite llegaba a los lugares. Un profundo latido de pies y manos llenaba las calles. Metros, litros, esencia jugada de la vida. Pescados hacinados con textura de techo con sol frío en el cual la flecha se fatiga. ¡Ay, delirante marfil fino de las patatas! Tomates repetidos hasta el mar. Y una mañana todo estaba ardiendo. Y una mañana las hogueras salían de la tierra devorando seres. Y desde entonces fuego, pólvora, desde entonces y desde entonces sangre. Bandidos con aviones y con moros, bandidos con sortijas y duquesas, venían por el cielo a matar niños. Y por las calles la sangre de los niños corría simplemente como sangre de niños. ¡Chacales que el chacal rechazaría! ¡Piedras que el cardo seco mordiría escupiendo! ¡Víboras que las víboras odiarán! ¡Generales, traidores! ¡Mirad mi casa muerta! ¡Mirad mi España rota! Pero de cada casa muerta sale metal ardiendo en vez de flores. Pero de cada hueco de España sale España. Pero de cada niño muerto nace un fusil con ojos. ¡Que os hallarán un día el sitio del corazón! Preguntaréis, ¿por qué su poesía no nos habla del sueño? De las hojas, de los grandes volcanes de su país natal. Venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles. Muchas gracias. Tuve el privilegio de trabajar en la película Dawson Isla 10 que dirigió el famoso director Don Miguel Litín. Donde los bigotes me los hicieron con cabello de él. Estudié mucho al personaje y voy a, en homenaje a Víctor, hacer tres fragmentos de tres discursos del presidente Allende. El 4 de septiembre de 1970, en un edificio que ocupaba la FES, donde hoy día hay una feria artesanal, en la noche hace su primer discurso desde ahí el presidente Allende. Les digo, compañeros y compañeras, váyanse a sus casas con la sana alegría de la limpia victoria alcanzada hoy. Esta noche, cuando lleguen a sus casas, cuando busquen el descanso, cuando acaricien a sus hijos, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión, más cariño, para hacer más grande Chile y para hacer más justa la vida en nuestra patria. Como quince días antes del golpe, hace un discurso para las mujeres que estaban en el edificio de la UNTAC, que después pasó a llamarse Diego Portales, pero antes se llamó Gabriela Mistral y creo que ahora nuevamente va a ocupar el nombre de nuestra gran poetisa. Ahí le dice a las mujeres y es la primera vez que llora en público el presidente Allende. Muchas veces y no pocas la duda y la amargura aprietan mi garganta. Yo podría irme si quisiera, pero no lo haré porque me templa la lucha de ustedes, la fuerza de ustedes, el coraje de ustedes por el niño de mi patria, por la humilde mujer que confió en mí, seguiré luchando, con el apoyo de ustedes, compañeras. Y ahora un fragmento de aquel terrible día. Quizás ustedes no alcancen a escuchar el temple metálico de mi voz. No importa. Colocado frente a este trance histórico, pagaré con mi vida mi lealtad al pueblo y la constitución. Otros hombres y mujeres superarán este momento gris y amargo. sigan creyendo que mucho más temprano que tarde se abrirán las anchas alamedas por donde camine el hombre libre por un futuro mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Viva los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y recuerden que estaré siempre con ustedes. Esto ha sido lo emocionado y sentido homenaje del actor Víctor Hugo Hogas. Estas son las cosas que despierta a Víctor. Esta es la emoción y el cariño y el talento que despierta nuestro hermano Víctor Jara. ¡Gracias!